Ahora, en Hechos del Agro. En el municipio de Aguachapán crece la producción de tilapia y uno de los emprendedores referentes se llama Saul Monzón. Decidimos visitarlo y nos contó el trabajo que a diario se hace en su propiedad para vender esta carne que ha ganado gran demanda entre los salvadoreños. Hablamos de un emprendimiento que ha tenido grandes pruebas, pero los deseos de superación han podido más. Incluso la pandemia del coronavirus, en lugar de convertirse en obstáculo, fue toda una oportunidad para aumentar las ventas. Le explicaremos los detalles. Y los beneficios son en cadena. Gracias a estos estanques, decenas de familias locales han encontrado cómo ganarse la vida honradamente, dedicándose a la acuicultura. Labor que realizan a la perfección, gracias a todo lo que aquí han aprendido. Porque los agricultores merecen ser reconocidos. Esto es Hechos del Agro. Ahora hablaremos de acuicultura y específicamente conoceremos un emprendimiento en Aguachapán. Bienvenidos a una entrega más de Hechos del Agro. No hay duda, ¡qué pesca más buena! Y lo digo así porque basta ver cómo salió este trasmayo. Vean, aquí hay tilapia de todo peso, hasta de 4 libras, según los trabajadores de esta granja que conocimos en el kilómetro 103 de la carretera panamericana en Aguachapán. Hablamos de un emprendimiento que ha logrado posicionarse por la calidad de carne que distribuye, correcto, carne de pescado. Bueno, en el país siempre hay deficiencia de alimenticia y todos estamos acostumbrados a comer pollo, carne de res y se nos olvidó que el alimento más sano en el mundo y la mejor proteína es la de pescado. Saúl Monzón es el nombre del emprendedor. Bajo el pensamiento que ya nos explicó, hace algunos años decidió dedicarse a la acuicultura, es decir, a la crianza de peces. Recuerda que comenzó con un pequeño estanque que hasta parecía charco, dice entre risas, pero sus deseos de superación lo llevaron a soñar en grande y esos sueños ahora son una realidad que ha logrado con puro trabajo. En la actualidad, en una propiedad de Tres Manzanas de Tierra, tiene más de 10 estanques, donde la producción de tilapia también está permitiendo fomentar el empleo local. La gente que viene selecciona el pescado que le gusta, ya sea de media, de libra, tres cuartos de libra y así sucesivamente el gusto del cliente. Y si la quieren limpia, igual, siempre nosotros se lo limpiamos, la descamamos, la despiceramos y si la quieren en un caso de huesado, pues igual, nosotros siempre se lo preparamos al gusto del cliente. La producción es grande. Don Saúl comenzó a comercializar la cosecha de tilapia en la misma propiedad, pero desde la pandemia decidió dar un giro y aprovechó la cuarentena para enviar camiones con carne de pescado a colonias y comunidades. A los meses se dio cuenta que ese punto fue clave en su negocio. Este es un pescado que le puedo decir yo que tenemos así, así y así. Uno, cero significa cero sabor a tierra y uno significa primero en sabor y en calidad. Eso es lo que nosotros vendemos acá. Claro, la venta de tilapia continúa en este espacio ubicado a orillas de la carretera que de Aguachapán conduce a las chinamas exactamente en el kilómetro 103, pero la estrategia de distribución móvil sigue creciendo al detalle y por mayoreo. Y vaya que tiene gran demanda. Don Saúl agrega que la acuicultura podría ser la salida a muchos problemas. Asegura además que debería ser un tema de gran abordaje para que más personas lo conozcan, porque puede convertirse en un camino de superación. El país necesita de fuentes de trabajo, más que todo en el área rural, porque en la ciudad están las fábricas, están diferentes servicios, pero aquí cada vez el campesino se aleja de su campo para irse a la ciudad muchas veces a buscar trabajo. Entonces, qué mejor idea que proponga un trabajo seguro, digno y fijo. Esto es todo dependiendo del comportamiento del mismo empleado, porque el trabajador que es bueno se mantiene en posición y el que es malo pues se va apartando. Por eso y mucho más, esta propiedad es conocida como los estanques de la esperanza. El propietario ha enfrentado grandes problemas, pero su perseverancia ha podido más y lo ha llevado a posicionarse como un referente de la agricultura, no solo en el municipio, sino en todo el departamento. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. El trabajo diario en este lugar es interesante, aún más si hablamos del momento de la recolección de las tilapias en este caso. Los trabajadores ingresan a los estanques, caminan despacio y lo primero que hacen es colocar como se debe el trasmayo. Hablamos de esta red de pesca, que luego de algunos minutos sale repleta. Es la pesca del día. Todo esto es lo que en horas de la mañana los camiones de reparto salen a vender a diferentes colonias y comunidades de Aguachapán. Pero comencemos a describir detalle por detalle esta actividad con fines comerciales. A ver, todo arranca con la siembra de alevines. Alevines de tilapia, por supuesto, un proceso de gran responsabilidad que aquí se hace como tal. Recordemos que los alevines deben desarrollarse a la perfección, porque de eso dependerá que la cosecha de tilapia sea exitosa. Es un alevín reversado de la línea GIF. Ustedes pueden ver, lo que es la fisionomía de la tilapia es bastante como para filete. Boca pequeña, pero tiene su espesor, su hermosura en lo que es el cuerpo bien grande, robusto. El cuido que requiere este alevín, ¿qué tan complicado es? Híjole, nosotros con los alevines tenemos un cuidado bastante, ¿qué le digo? Estricto, porque ahí se pelea con los depredadores, con tanto con la fauna, ¿verdad? Siempre hay un tipo de pájaros, como sacamos de semillas. El alevín usted lo cuida, no lo ve. Comienza a darle crecimiento, tiene un mes, ya para poderlo comenzar a notar que ahí anda. Y la alimentación es muy diferente a como ellos se alimentan acá. Pero sí, es bastante detenido el trabajo con ellos. ¿Cómo se alimenta un alevín? Pues realmente nosotros, el proceso de alimentación es con una harina que nos provee. Y ya ahí lo que hacemos es aplicar el proceso de hormonización. Posteriormente, ya con una edad propicia, las ya convertidas en tilapia pasan a estos estanques. Por cierto, Don Saúl tiene estanques de tierra y otros de geomembrana. En estos últimos, a ley se debe tener oxigenación las 24 horas, pero ese punto ya lo explicaré. Por el momento, hablemos de la alimentación. Es fundamental. Y en Granja La Laguna llama la atención que ese proceso se hace durante el día y la noche. Sé que muchos aseguran que las tilapias solo deben comer en el día, pero Don Saúl y sus trabajadores impulsan técnicas diferentes, basadas en estudios y la lógica. Los resultados han sido positivos. Por eso, las áreas de crianza están iluminadas. La alimentación se hace tres veces al día. Son dos tiempos en la mañana y un tiempo en la tarde. Depende de la cantidad de alevines que tengamos en el estanque, así es el proceso de la comida. Y se hacen también dos tiempos en la noche. Aquí se da alimentación día y noche. Digamos, si un estanque tiene 25 mil alevines, la cantidad máxima son de 70 a 100 libras diarias, pero es por tiempo. Como le digo, serían tres veces al día y dos en la noche. Por eso la tilapia sale sin sabor al lodo. No tiene sabor a tierra. Sabor exquisito. Ahora sí, la alimentación es primordial, obviamente. Pero como les dije, si los estanques no tienen oxigenación, de nada servirá todo el trabajo. En el caso de los estanques de tierra, dicho proceso eso se hace en horas de la noche. Y ya escucharemos las razones. Incluso hay horas específicas. Pero como aquí también hay estanques de geomembrana, en estos siempre. Es decir, las 24 horas debe existir oxígeno con estos aparatos que estábamos observando. La oxigenación tiene que ser siempre en las noches. Siempre desde las 5 y media encendemos esa base de motor. Porque el agua acá es estancada, no es fluyente como en otros lugares. Entonces nosotros siempre le conectamos el oxígeno, que son a base de motor, a través de oxígeno de paletas. Eso siempre mantiene toda la noche hasta las 8 de la mañana. Las horas más donde el pescado corre más riesgo de morir a través del oxígeno son de las 12 a las 1 de la mañana. Y de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Son dos horas donde la temperatura del agua baja y el pescado siempre tiende a pedir oxígeno. Entonces uno siempre aquí tiene el cuidado de estar velando de que los oxígenos no se paralicen en la noche. Siempre tenemos ese cuidado. Garantizado todo lo anterior, se llega a la fecha de la recolección. También se puede decir cosecha y reitero. En esta granja, como en la mayoría, se hace con trasmayo. Parece fácil, pero en realidad no lo es. Se debe hacer también con mucha concentración. Solo vea. El trasmayo, siempre por la maleza que a veces hay en la ninfa, la hierba que crece a la orilla del estanque, donde se traba y hay que hacer un poquito de esfuerzo, jalarlo. Y a veces algunas rocas que hay algunas debordaciones. Por ejemplo, en el tiempo de invierno se hace más difícil. Pero siempre con esfuerzo, siempre hemos logrado sacar la cantidad necesaria de pescado que sirve para el consumo y para la venta. Cuando la recolección está realizada, se procede a la venta. En la granja hay una área específica donde los clientes llegan. Aquí se vende tilapia de todo tamaño. Obviamente, de todo peso. Y en serio, lo digo en serio, qué grandes tilapias las que aquí están creando. Ahora comprendo por qué la demanda está creciendo. Y lo mejor es que los precios están accesibles y consienten a los clientes. Eso se lo digo porque incluso las venden limpias. Bueno, hasta sin espinas. Por si a usted se le antoja rellenarlas. Bueno, el proceso de la venta es que siempre lo llevamos de acá, siempre en agua, calculando de que el pescado no quede seco para que no se muera. Y allá solo lo pesamos y la gente que viene selecciona el pescado que le gusta, ya sea de media, de libra, tres cuartos de libra y así sucesivamente el gusto del cliente. Y si la quieren limpia, igual. Siempre nosotros se lo limpiamos, la descamamos, la despiceramos. Y si la quieren en un caso de huesado, pues igual. Nosotros siempre se lo preparamos al gusto del cliente. ¿Cómo se hace el deshuesado de la tilapia? Ah, el proceso de deshuesado, hay una manera muy sencilla. Siempre lo fileteamos por los lados, retirándole espinazos, tratando de no dañar los tejidos. Sacamos las vísceras, lo limpiamos y lo deshueso lo entregamos al cliente. Honestamente, la carne de tilapia es una gran cosa. Se han destacado muchos beneficios entre ellos. Es apta para mujeres embarazadas. Contiene ácido, DHA. Aporta gran porcentaje de proteína, protege la salud cardiovascular, mejora la digestión, previene la anemia y ayuda a mantener un peso idóneo. En conclusión, estamos hablando de un alimento saludable en todo el sentido de la palabra. Y productivamente, don Saúl también lo recomienda. Es una actividad que genera rentabilidad en comparación a otras en el mundo del agro. Estamos apostando al pescado, aunque es un producto, es un alimento que es de bajo consumo o era de bajo consumo, en estas alturas va mejorando el consumo a nivel nacional y a nivel internacional también, dado la calidad que es la tilapia como producto alimenticio. ¿Qué tan difícil es este trabajo? Este es un trabajo como cualquier trabajo, como pollos, gallinas, es un trabajo de todos los días. Agradablemente es un trabajo que se vive con la naturaleza. Se comparte con las especies de animales diferentes, porque aquí vienen garzas, aquí vienen patos, aquí viene de todo. Entonces eso lo hace sentirse uno diferente, está en un ambiente sano, un ambiente que da gusto estar. Sale de la rutina uno de la ciudad, del estrés de la ciudad y eso lo mantiene a uno con una mente bastante despejada y dispuesto a levantarse día a día a trabajar cuatro o cinco de la mañana, porque es lo que toca y es lo que no consta. Y así esta actividad, la acuicultura, crianza de peces, en este caso, el emprendimiento de un aguachapaneco que ha logrado posicionarse trabajando arduamente. La creación de los estanques no fue nada fácil, pero se dio el primer paso. Y vean ahora, podemos decir claramente que es un proyecto ejemplar, que incluso ha logrado motivar a muchos y regresarles la esperanza. En el mundo del agro, claro que hay aún iniciativas que pueden ser de gran provecho, individual y hasta colectivo. El virus no ha desaparecido y somos responsables de prevenir el contagio. Mantén una distancia de al menos dos metros de las demás personas. Lávate frecuentemente las manos con agua y con jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la nariz y la boca con el brazo flexionado. Utiliza desinfectante de manos a base de alcohol. Vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad para controlar esta pandemia. Al virus lo enfrentamos unidos. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com, sección Aula Virtual. Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. En donde estrenaste el llanto, donde un pecho te nutrió. Donde los brazos maternos te mecieron con amor. Al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas de la maestra, quien a escribirte enseñó. Y de la dulce abuelita, que con reposada voz, por el mundo de las hadas, de la mano te llevó. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas del fin del día, cuando te acuerdas del fin del día, cuando un místico temblor. Te dijo, hoy has picado, el anzuelo del amor. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Ahí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esta tierra bendecida, que se llama El Salvador. El Salvador. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios pone a disposición sus cursos en línea a través de su aula virtual. Ingresa a www.escuelarsm.com, sección Aula Virtual. Completa el registro con tus datos personales. Selecciona el curso de tu interés. Con un solo clic, inicia tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con sesiones interactivas. Te brindaremos plantillas que puedes descargar para hacer los ejercicios. Al finalizar el curso, obtendrás un diploma digital. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. La Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. ¡Dale color! ¡Dale color! ¡A tu verano con RSM! ¡Bajo el sol y en la arena! ¡Dispudemos el calor y juntos compartiremos! ¡Por todos el Salvador! ¡Alegría en cada rincón! ¡Dale color! Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. ¡Alegría en cada rincón! ¡Alegría en cada rincón! ¡Continuamos con Hechos del Agro desde Aguachapán! ¡Mire qué bonita esta propiedad! ¡Qué bonito emprendimiento! ¡Vamos a hablar más con Don Saúl Monzón! ¡Don Saúl qué tal! ¡Gracias por recibirnos en serio! Porque historias como la suya vienen a servir de ejemplo para otras personas. Hay personas que creen que todo está perdido pero es de echarle ganas y salir adelante. ¿Usted así lo hizo? Sí, Julito. Yo creo que aquí se perdió todo. Aquí se inundó. Nos quedamos con los brazos cruzados y nos volvimos a levantar como buen salvadoreño. Lo importante en la vida no es cómo cae uno, sino cómo piensa usted levantarse y seguir adelante. No se trata solamente de ver caerse, sino que debe visualizar un futuro y ese futuro debe pensar y analizarlo para echar a emprender nuevas actividades como las que estamos viendo ahorita porque son necesarias en nuestro país. El país necesita y requiere de gente que emprenda nuevas costumbres de trabajo, nuevos campos y estos nuevos campos le den oportunidad al campesino, al obrero también y al mismo tiempo a las personas administrativas porque aquí se utiliza de todo. Esta es una empresa. Y la agricultura, don Saúl, está creciendo en el país. Es muy importante y puede sacar adelante a miles de familias. Sí, hay que tomar en consideración que en un poca área, aquí te hablamos de una manzana, estamos sacando alrededor de 260.000 tilapias en cada postura, se puede decir. Son dos posturas en el año y se está tratando de llegar a tres. Entonces, se tienen otros proyectos adicionales que más adelante, si Dios quiere y tenemos el financiamiento, pues vamos a involucrarnos en esta actividad nuevamente que va relacionado con lo mismo cuando ya el mercado se haya penetrado lo suficiente como para poder distribuir y vender nuestro producto. ¿Hay apoyo para este sector? Es un tema bastante difícil y complicado, pero hay que decir la verdad. Desde la década de la democracia cristiana, hasta la fecha, no tuve apoyo de ningún tipo de gobierno, directamente. O sea, aquí se han utilizado personas que prestan particulares, financieras, cooperativas, cajas de crédito, pero la banca directamente no se ha utilizado. Y además, los gobiernos anteriores no fomentaron el desarrollo en el campo agropecuario. Entonces, sí se ha tenido apoyo de parte de Bandesal, de parte del gobierno actual y sí se está aprovechando. Se ha tenido un financiamiento para consolidación de deudas y estamos buscando más financiamiento para poder realizar este proyecto y convertirlo en un proyecto turístico también. O sea, el proyecto es bastante grande, bastante grande, es un espacio reducido, que es lo que debemos de aprovechar. Nuestro país tiene nada más 20.000 kilómetros cuadrados y tenemos que saber utilizarlos. Aquí, la agricultura tiene esa ventaja, que en pocos terrenos, mucha producción. Aquí no estamos ocupando una gran área, dado que nuestro país, repito, es un país bastante pequeño en cuanto a la extensión superficial. Entonces, debemos tratar de maximizar lo que nosotros hacemos. Don Saúl, se está promoviendo el consumo de tilapia, ha crecido el consumo de tilapia, ¿verdad? De manera personal, ¿cuál es el mecanismo de comercio que usted está implementando? Burrito, aquí se vendía al inicio, hace 15 años, se vendía aquí en el hogar nada más, aquí en la granja. La venta era prácticamente casi cero. Entonces, pensé en salir directamente al consumidor. O sea, empezamos a sacar vehículos, los llevábamos con bidones, estos van con agua, van con oxigenación y van vivos. Entonces, van vivos, van directamente al consumidor. Entonces, libre de eso, este es un pescado que le puedo decir yo que tenemos así, así y así. Uno, cero significa cero sabor a tierra. Y uno, significa primero en sabor y en calidad. Eso es lo que nosotros vendemos acá. Como usted puede ver, toda la propiedad está iluminada. Al pollo de engorde se le da comida día y noche. ¿Por qué no se le podía dar pescado? Entonces, nosotros tenemos iluminado para dar comida día y noche. Ahí estriban que el sabor del pescado y la textura de la carne, de nuestro producto también, de nuestro pescado, es diferente. Es una carne macizada, magra, es una carne de primera calidad. Entonces, por eso es que vamos en incremento con la venta de nuestro pescado. Tenemos primera autorización para exportar pescado a Guatemala. No lo estamos haciendo ahorita porque no nos alcanza. O sea, por eso se piensa en incrementar la producción. Tenemos producción en geomembrama que no las teníamos antes. ¿Por qué tuvimos que poner ahí? Porque realmente consideré o visualicé que no iba a ser suficiente la producción en estanques de tierra. Entonces, estamos pensando en otro tipo de proyectos, como les dije, que si contamos con el apoyo, definitivamente vamos a entrarle con todo. O sea, lo importante es que tenemos que trabajar. Cada día que se levanta un salvadoreño, tiene que pensar que realmente la única forma de sacar al rote de su país, no importa cuáles problemas hayan en el mundo, porque tenemos problemas graves, serios, que en la vida los hayamos vivido. Les puedo garantizar que este salvadoreño ha vivido las mejores épocas de su país y ahorita estamos empezando a ver las peores, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Don Saúl, muchas gracias, muchas gracias, bendiciones en estos proyectos que tiene. ¿Quiere probar la tilapia que produce Don Saúl? Ya le expliqué la ubicación del restaurante. Es una tilapia sabrosa y además el comercio que se hace en diferentes puntos del municipio. Le he dejado los contactos por cualquier información adicional que usted necesite. Y como se lo dije al inicio de esta entrevista, una persona ejemplar que ha experimentado grandes golpes, pero como él dice, tiene el conocimiento de cómo levantarse para salir adelante. Y eso es lo que a muchos nos hace falta en varias ocasiones de la vida. De mi parte es todo. Hasta aquí Hechos del Agro. Si el Todopoderoso lo permite, nos vemos el próximo sábado. Como siempre le digo, a las 8 de la noche, acá por Canal 12 y en nuestras redes sociales. Éxitos y bendiciones.